Y eso es lo que ha liado absolutamente todo. Una mayoría sindical pidiendo que se unifiquen en el 2026 y otra parte que, entre comillas, cumple con el mandato de los cuatro años. Suspendidas las elecciones sindicales en la Junta de Castilla y León en Segovia. Había un acuerdo previo de CESIF, UGT y comisiones obreras para unificar todos los procesos electorales de los diferentes servicios posponiendo las elecciones a 2026, pero CESIF se ha desmarcado. Quería que se mantuvieran este 7 de marzo cuando estaban convocadas. Había convocados cinco procesos electorales en todos los servicios dependientes de la Junta, salvo la docencia. Estaban llamados a las urnas unos 3.500 trabajadores en Segovia, 2.800 de ellos del ámbito sanitario. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es martes 27 de febrero. El Partido Socialista propone crear un Instituto Provincial de Deportes que se encargue de gestionar a través de una línea de ayudas el mantenimiento de las instalaciones deportivas de los municipios. Lo solicitarán en el Pleno de este jueves. Además, exigirán a la Diputación que se comprometa a cumplir los objetivos de la Agenda 2030. Izquierda Unida pedirá explicaciones sobre el reparto de las inversiones del plan municipal, del plan de obras en los municipios. Ana Peñalosa acusa al PP y al PSOE de un reparto discreccional que no atiende a las necesidades, dice, reales de los municipios. Estudiantes del Instituto Mariano Quintanilla trabajan en un satélite que podría ayudar a los agricultores. Es del tamaño de una lata y han contado con un presupuesto poco superior a los 40 euros. El reto es enviarle a mil metros y que aterrice con éxito. Forman parte del equipo Panchardu. Participa en el desafío de la Agencia Espacial Europea. A partir de mañana podrán visitar en la Plaza Mayor de Segovia la exposición Nikola Tesla, el genio de la electricidad moderna. Una muestra interactiva de la Fundación La Caixa que estará en la capital hasta el 20 de marzo. En deporte, tanto el cochinillo segoviano es por deporte como la segoviana buscan continuar su buena racha. A falta de 10 jornadas, la Sego sigue en posiciones de privilegio a tan solo dos puntos del ascenso directo. Los azulgrana preparan su próximo partido ante el Guadalajara, un encuentro en el que las entradas tendrán hasta el viernes un precio reducido a 10 euros. Cerca de la fase de ascenso está también el cochinillo segoviano es por deporte. Tras su victoria 49-43 ante el Villares, el equipo segoviano se ha afianzado en segunda posición. Es su cuarta victoria consecutiva, una racha que esperan continuar ante el Filipenses el próximo fin de semana. Se suspenden las elecciones sindicales en la Junta de Castilla y León en Segovia. Esta misma mañana los sindicatos han recibido la notificación oficial. Este 7 de marzo había convocados cinco procesos electorales en todos los servicios dependientes de la Junta, salvo la docencia. Estaban llamados a esta convocatoria unos 3.500 trabajadores en Segovia, cerca de 2.800 de salida. Había un acuerdo previo de CESIF, UGT y comisiones obreras para unificar todos los procesos electorales de los diferentes servicios posponiendo las elecciones a 2026. ¿Qué ha pasado? Que CESIF no lo ha cumplido, se ha unido a FESESATSE y ha preavisado ahora. Y eso es lo que ha liado absolutamente todo. Una mayoría sindical pidiendo que se unifiquen en el 2026 y otra parte que, entre comillas, cumple con el mandato de los cuatro años. Que no lo tiene fácil el juez tampoco. Será el que determine si hay que reiniciar el proceso y si es así, desde qué punto. De momento se han suspendido las elecciones convocadas el 7 de marzo. Afectaban a unos 3.500 trabajadores en Segovia, 2.800 del ámbito de la sanidad. Comisiones obreras ha denunciado a la consejería por injerencias en el proceso electoral. Nosotros entendemos que hay una campaña electoral partidaria o partidista del consejero a favor de ciertas organizaciones sindicales y en contra del resto. Se enfrenta también a una demanda por mala fe negocial. Llevamos más de un año con unas prácticas de esta consejería que es negarse a llevar a la mesa de negociación ni los temas habituales ni los temas que le proponemos las organizaciones sindicales. Denuncian que se está engañando a los trabajadores anunciando acuerdos con sindicatos corporativos. Dicen que no tienen representación en la mesa de negociación. ¿Qué ha pasado hoy en Segovia? ¿Qué va a pasar mañana en Segovia? ¿Qué está pasando ahora mismo en Segovia? eldiasegovia.es Vox presentará una moción en la Diputación para solicitar apoyo y respeto a las reivindicaciones del mundo rural. Piden apoyo a los agricultores y los ganaderos segovianos en todas las administraciones y exigen para ello el fin inmediato de las políticas ecologistas que dicen amenazan la viabilidad de las explotaciones. En el Pleno de este jueves presentan una moción en la que pedirán que se derogue el Pacto Verde Europeo y también la Agenda 2030. El portavoz de Vox denuncia las graves consecuencias de las normativas europeas, los impuestos y la excesiva burocracia para los productores de la provincia. Por su parte, el Partido Socialista instará a la Diputación a seguir defendiendo los objetivos de esta Agenda 2030. Será una de las tres mociones que presenten al Pleno. También pedirán a la Junta mejoras en la red de carreteras y proponen crear un Instituto Provincial de Deportes. El Partido Socialista propone crear un Instituto Provincial de Deportes con la finalidad de crear una red colaborativa entre clubes y municipios. Quieren, además, que se encargue de gestionar las instalaciones deportivas. Los municipios se las ven y se las desean para poder llevar a cabo un mantenimiento adecuado, para poder realizar en ellas inversiones de mejora, para poder modernizarlas, actualizarlas o convertirlas en accesibles, porque muchas de esas instalaciones son de hace décadas. Piden líneas específicas de ayuda y apuestan por crear un carnet deportivo provincial. No tiene ningún sentido que en municipios que tengan quizá 15 o 20 kilómetros de distancia repitan todas las instalaciones deportivas que tienen cada una de ellas. Además, los socialistas pedirán a la Junta que actúe en media docena de vías de la red complementaria local, como la carretera que une Abades-Monterrubio y Muño Pedro. Nuestras carreteras están cada vez en peor estado, las carreteras de titulidad autonómica de esta red complementaria y que suponen un verdadero peligro para todos los que por ella transitan. Y exigirán a la Diputación que se comprometa a seguir cumpliendo los objetivos de la Agenda 2030. Nadie nos debe confundir con mensajes terrenochados que no tienen ninguna base ni ética, ni jurídica, ni moral y que están siempre alejados de la igualdad y de la solidaridad. Por la negativa de Vox, recuerda el portavoz socialista, no habrá declaración institucional con motivo del Día de la Mujer. Izquierda Unida pedirá a través de moción la creación de un juzgado especializado en violencia sobre la mujer en la provincia. Un pleno en el que exigirán a PP y a PSOE que expliquen cómo se ha llevado a cabo el reparto del Plan de Ayudas a Inversiones Municipales. Un reparto discrecional en el que no pintan nada los pueblos y sus vecinos y en el que no tienen en cuenta las necesidades objetivas de los municipios. Así ha valorado Izquierda Unida la distribución que aseguran, han hecho PP y PSOE, de los 6,6 millones de euros del Plan de Ayudas a Inversiones Municipales de la provincia, el PAIM. Con esta forma de actuar se roza el límite de la desviación de poder, siendo un principio básico de las administraciones públicas el que actúen de forma objetiva. Aseguran que sobre el documento que se presentó a los grupos se han quitado 1.000 euros a Escalona del Prado, otros 1.000 a Gómez Serracín y 3.000 a San Boal para dar 2.000 más a Cuellar y El Espinar y 1.000 a Aldealengua de Pedraza. Me llaman con urgencia para firmar un acta y decirme esto es lo que hemos decidido con independencia de tu voto en el Pleno. Una hora después, yo creo, me llaman para decirme que han hecho unos cambios en ese tramo, que han hecho unos cambios, que me lo mandan por correo y ya está. Y eso ya no hay que firmarlo. Y estos son los cambios. La formación exigirá explicaciones sobre estas asignaciones en el Pleno, al que también llevarán una moción para pedir al Ministerio de Justicia la creación en la provincia de un juzgado especializado en violencia sobre la mujer. Más de agilizar el procedimiento, haciendo este tipo de procedimientos, pues los juzgados de violencia sobre la mujer ofrecen una atención específica. Con 310 causas en esta materia durante 2023, según el sistema Biogen, justifican, aseguran, la necesidad de este juzgado específico. La Universidad de Valladolid ha confirmado que las obras de adecuación del edificio Santiago Hidalgo van a buen ritmo y no habrá ningún problema para el traslado en septiembre del grado de enfermería. Por otro lado, también para este 2024 está previsto llevar a cabo la licitación, adjudicación e inicio de la obra del polideportivo en la parte posterior del segundo edificio del Campus María Zambrano. La Universidad de Valladolid mantiene para el curso 2024-2025 el traslado al edificio Santiago Hidalgo del grado de enfermería con el impulso de las obras. Están avanzando de forma acelerada y conseguiremos que el próximo curso primero de enfermería, la nueva promoción y segundo de enfermería estén ya instalados en el Santiago Hidalgo. En paralelo, se trabaja en impulsar el cierre de la manzana del campus con la construcción del edificio polideportivo que será una dotación plurianual. Empezará este año pero en todo caso tiene dotación económica, va a tener dotación económica en los presupuestos de este año para que se pueda licitar, se pueda adjudicar y se pueda iniciar la obra. Sobre el otro lado del regimiento hay una reserva para la UBA de 4.100 metros cuadrados de parcela. Se quiere activar con el ayuntamiento pero esto será a largo plazo. Ese futuro proyecto posible de residencia universitaria con servicios de restauración y pequeño espacio deportivo probablemente ya tendrá que encargarse el próximo equipo rectoral pero en la actividad de este equipo rectoral querríamos dejar por lo menos negociado con el ayuntamiento esa posible evolución del campus del otro lado de Coralón del Resac. El vicerector de Patrimonio e Infraestructuras de la UBA ha insistido en que el campus segoviano se mantiene en la excelencia. Un grupo de alumnos de primero de bachillerato del Instituto Mariano Quintanilla trabaja en la construcción de un satélite para medir parámetros que sirvan a los agricultores. Con él quieren llegar a la final del desafío CANSAT una iniciativa de la Agencia Espacial Europea con la que se invita a los estudiantes a que sean ingenieros espaciales por un día. Seis estudiantes de primero de bachillerato guiados por su profesor de tecnología integran el equipo Pachardu y tienen una misión espacial. Desde diciembre trabajan en la construcción de un minisatélite que se lanzará a mil metros y deberá reportar a Tierra diferentes datos. Altura, presión y temperatura. Yo me encargo de la parte de programación. Es interdisciplinar, se tocan cosas que tienen que ver con la física, sobre todo con la tecnología, con la programación. En un espacio tan reducido meter tantos sensores y que capten tantas medidas pues se hace complicado. Deben concluir con éxito el aterrizaje de este, un minisatélite del tamaño de una lata de refresco y construido en su mayoría con materiales reciclados. Ha hotelado un paraguas, cables, hemos reciclado componentes. Con apenas 42 euros de presupuesto se han propuesto que su satélite también mida parámetros que ayuden a los agricultores. Para el cultivo que sea más óptimo para esa zona. A planes futuros podremos por ejemplo enviar datos tanto a un exoplaneta por ejemplo y recibir datos y a lo mejor hay vida o hay posibilidad de plantar cultivos. El lanzamiento el 21 de marzo en Herrera de Pisuerga si su misión se lleva a cabo con éxito optarán a la fase nacional del desafío CANSAT de la Agencia Espacial Europea. Un mérito bastante grande. Nos hace mucha ilusión. Nos ha tocado partir de cero prácticamente y aprender juntos. Un proyecto con el que estos ingenieros espaciales podrían estar en la final europea de los próximos 20 y 21 de junio. Mañana se inaugura en la Plaza Mayor la exposición itinerante de la Fundación La Caixa dedicada al ingeniero Servión Nikola Tesla el genio de la electricidad moderna. A través de paneles informativos maquetas y vitrinas interactivas el visitante puede conocer las contribuciones de Tesla a la ciencia y a la tecnología contribuciones que se siguen aplicando en pleno siglo XXI en especial el motor de inducción y la corriente alterna. Ingeniero inventor Nikola Tesla fue una de las grandes mentes científicas del siglo XX. Curiosidad que cultivó desde niño se sentía atraído por los fenómenos eléctricos un genio totalmente vigente. Ha hecho grandes aportaciones al mundo en el que ahora mismo vivimos sobre todo destaca el motor de inducción magnética el cual por ejemplo podemos ver aplicado en nuestras casas en las vitrocerámicas por ejemplo y también la corriente alterna el desarrollo de motores en corriente alterna. Tesla desarrolló una máquina para detectar terremotos uno de los inventos interactivos de la exposición o ser el precursor del control remoto de un primer mando a distancia. La gente pensaba que era magia o que había algún truco o que había algún cable que no podía ser que sin tocar ese barco telere dirigido que tenía como control remoto pues funcionara simplemente tocando el botón sin tener ningún cable conectado a él. Se pueden hacer experimentos eléctricos gracias a un campo que permite encender tubos fluorescentes en formato más grande Tesla estudió la naturaleza. Lo usaba para estudiar fenómenos naturales que tienen que ver con la electricidad tormentas principalmente y también atmósfera. Hasta el 20 de marzo el genio de la electricidad moderna desvela su ciencia sus ingenios como la transmisión y la alámbrica. Está avalada por el Nikola Tesla Museum. La Caixa recomienda sumarse a las visitas guiadas para colegios y también para el público en general. Como ven son dos grandes trailers comunicados entre sí los que conforman esta exposición un modelo similar al de otras muestras divulgativas que la fundación La Caixa ha traído a Segovia con la colaboración del ayuntamiento. Estaba previsto que se instalaran en el paseo del salón pero no ha sido posible. Sí que nos planteamos el paseo del salón para hacer esta exposición pero no entraba. No entraba. Para decirle y les puede comentar cómo lo pensamos y si se dan cuenta de las dimensiones que tiene y de la forma la disposición que tiene la exposición pues evidentemente hace falta un espacio amplio en el que no haya jardineras en el que no haya farolas en el que no haya bancos y no entraba. Ha dado solución al tráfico al paseo de los transeúntes para que no hubiera ningún inconveniente también se ha pensado y está dimensionado la posición de los puestos para el mercado con lo cual se ha trabajado de forma anticipada para considerar que este era el espacio adecuado. La Escuela de Negocios José María pone en marcha un curso sobre liderazgo y empresa familiar. Consta de 150 horas 90 de ellas presenciales y se desarrollará entre marzo y junio. Los participantes recibirán formación en cuestiones como estrategia y valores aspectos jurídico-empresariales y liderazgo incluidas varias sesiones de coaching. un apoyo para la empresa familiar en la que el emprendimiento es aún más complejo. Hay una sensibilidad especial en la capacidad que tiene la primera generación para dar ese paso al lado y ocupar una posición y un rol diferente y no es sencillo la inquietud que es lógica y humana que le genera a esa segunda generación hacerse digno del camino emprendido por sus antecesores. Segovia es una provincia donde la mayoría de su tejido familiar es precisamente su tejido empresarial es precisamente familiar y donde además contamos con algo más de 25 empresas centenarias. Yo creo que dice mucho del por qué es necesario este curso. En la venta tabanera los viernes son más largos y deliciosos que nunca ahora con horario continuado de 9 de la mañana a 8 de la tarde y eso no es todo disfruta de nuestro servicio diario de pan ven y saborea la diferencia. Hasta las 6 de esta tarde el sistema central de Segovia está en aviso amarillo por fuentes vientos de hasta 80 km por hora esta situación junto con la niebla y las nevadas en cotas altas han complicado la circulación en las últimas horas en lugares como el puerto de Navacerrada Victoria Domínguez. 5 grados bajo cero marcaban los termómetros a media mañana en el puerto de Navacerrada aunque la sensación térmica era mucho más baja debido a la niebla y también al fuerte viento hay alerta amarilla por rachas que superan en algunos momentos los 80 km por hora es necesario circular con precaución por toda la zona del sistema central por el viento pero también por la posible presencia de nieve en la calzada hay que utilizar cadenas en Río Frío de Riaza al nordeste de la provincia y en lo que se refiere al puerto de Navacerrada aquí está funcionando a pleno rendimiento el sistema de vialidad invernal hay unos 5 cm de nieve pero las carreteras están despejadas y ahora pues para bajar creo que con cuidado con el aire ya está con el viento el viaje tranquilo en nuestro momento vamos a ver el descenso como es normalmente hace fresco aquí pero es que hoy la sensación térmica es muy baja y hace muchísimo aire espectacular delicioso el plan en familia estamos muy felices en nuestra primera vez a falta de 10 jornadas para que finalice la temporada regular la gimnástica segoviana está a solo dos puntos del ascenso directo la distancia sobre el séptimo clasificado ya es de 5 puntos para el próximo partido de liga ante el Guadalajara las entradas hasta el viernes tendrán un precio reducido de 10 euros van pasando las jornadas y la gimnástica segoviana sigue en posiciones de privilegio en el grupo quinto con 10 partidos por disputarse el equipo azulgrana está a tan solo dos puntos del ascenso directo y con 5 de ventaja sobre el séptimo clasificado son 10 jornadas las que quedan son muchísimos puntos los que hay por delante y 5 puntos realmente no es nada tras superar los problemas de Pubalgia y estar muchos meses en el dique seco el central madrileño está siendo un jugador importante en este inicio del 2024 personalmente se pasa muy mal tanto dentro sobre todo en casa cuando estás fuera del campo no paras del rumrum en la cabeza no se te quita diciendo cuando me voy a recuperar pareces que estás mejor luego recaes no se te quitan las molestias estar encerrado en el gimnasio todo el día mientras tus compañeros se están entrenando fuera lo que se sufre ver los partidos de la grada no te imaginas David López se entiende a la perfección con el recién llegado Sergi Molina la comunicación que tenemos creo que de lo más importante sabemos todo el rato cuando uno rompe la espalda cuando tiene que saltar hablarnos todo el rato creo que eso lo hacemos muy bien para el próximo partido de liga ante el Guadalajara en la Albuera las entradas como en la ida se venderán al precio de 10 euros para la afición visitante el club también las pondrá a disposición de sus socios al mismo precio hasta el viernes en los puntos de venta habituales el domingo en taquilla se elevará a 15 euros el equipo femenino de baloncesto del cochinillo segoviano esporte portesta a tan solo una victoria de sellar por primera vez en su historia el pasaporte para disputar la fase de ascenso el conjunto segoviano se ha asianzado en la segunda posición de la tabla tras su victoria 49-43 ante el Villares en un partido muy igualado un encuentro con una puntuación muy baja que se decidió en los últimos instantes a favor de las locales apoyadas por un pabellón entregado que registró una excelente entrada es la cuarta victoria consecutiva y la undécima del cochinillo segoviano en 14 jornadas de liga el próximo fin de semana el club segoviano volverá a jugar en el emperador Teodosio y un triunfo ante el filipenses supondría meterse en la fase de ascenso el pádel es un deporte que continúa creciendo exponencialmente en la provincia tanto es así que una empresa segoviana Busta Academy es la encargada de realizar la formación en los futuros técnicos de Arabia Saudí y Emiratos Árabes también tienen un acuerdo para impartir los cursos de entrenadores de nivel 2 y 3 en la Federación Catalana la empresa segoviana Busta Academy bajo el auspicio de la Federación Española de Padel es la encargada de impartir los cursos de formación para los futuros entrenadores en Arabia Saudí y Emiratos Árabes están apostando muy fuerte por el deporte quieren limpiar esa imagen de estado cerrado de estado antiguo y han utilizado el deporte como una vía de atraer a la gente y bueno el objetivo suyo es tener mil técnicos saudíes que es nuestro nuestro foco también nuestro punto de actuación el ayudarles a que el pádel crezca y con sus propios medios de momento ya han realizado tres cursos en Dubái Riad y Yedda yo siempre lo digo que al final si quieres ser de los mejores o quieres ser una referencia tienes que estar en continuo aprendizaje y en continuo formación entonces bueno si es verdad que nosotros lo que trasladamos es experiencia experiencia y calidad también hay acuerdos con la Federación Española para extender la formación por nuestro país hemos firmado con uno de nuestros de nuestros profesores un acuerdo para los próximos cuatro años con la Federación Catalana de Pádel donde vamos a impartir tanto el nivel 2 como el nivel 3 el pádel sigue siendo un deporte en constante crecimiento en nuestra provincia al final si nosotros seguimos trabajando bien y todos los clubes siguen trabajando bien es muy complicado que el pádel vaya para atrás en la última cita del circuito provincial Indoor Diputación participaron un total de 200 parejas Así nos despedimos se quedan ahora con el tiempo recuerden que al menos hasta las 6 de la tarde el sistema central está en alerta amarilla por rachas de viento que podrían alcanzar los 80 kilómetros hora la información regresa a las 9 de la noche con Victoria Domínguez hasta entonces Natur Pellet combustible ecológico de alta calidad tecnología avanzada para una energía sostenible y eficiente tu opción para un mundo más verde y limpio Lluvias para mañana en Santo Tome del puerto Riaza o Aillón subirán las temperaturas en la madrugada las heladas débiles de hoy darán paso a 0 grados durante el día hará frío con máximas de apenas 6 más frío en el amanecer del norte con heladas débiles en Cuellar o Villaverde de Iscar 0 grados tendrán en Olombrada y Gómez Serracín se esperan cielos muy nubosos con máximas de 11 grados miércoles gris en el centro con una madrugada en 0 grados en Fuente Pelayo Santa María la Real de Nieva o Bernardo durante el día ligera subida de los termómetros hasta 10 grados en Fuente Pelayo en el resto de municipios se quedarán en torno a 9 en la falda de las sierras se esperan también heladas débiles en el amanecer del Espinar el Real Sitio de San Ildefonso y Otero de Herreros 0 grados tendrán nava fría o pedraza lluvias débiles con máximas entre 5 y 7 grados en Segovia capital nevará débilmente durante la mañana con lluvias débiles por la tarde y cielos cubiertos para la noche mínima en 0 grados y máxima en 8 lluvias intensas para el jueves con heladas débiles en el amanecer y máximas de 11 grados el viernes precipitaciones débiles y una ligera bajada de los termómetros el sábado se esperan lluvias más intensas con un ascenso de las mínimas hasta 4 grados y de las máximas hasta 10 de las máximas con un ascenso a la mañana vamos a ver vamos a ver índice